El 911 va hasta aquí, ya estos accidentes uno va a poder llamarlo a ellos y ellos van a poder atender a la persona. El 911 yo lo he visto aquí en la recuperación de San Cristóbal, lo he visto ahí en el 12 y en el 6 de noviembre también. Llegaron rápido, en 10 minutos. Ellos no cobraron nada, ni un peso. Al contrario, nos ayudaron aquí en el hospital. El 911 nos beneficia a nosotros los motoristas, ya que va a haber más patrullaje policial, van a haber menos atracos, de seguridad ciudadana, cualquier caso de emergencia, sea accidente, o que una persona tenga un caso de salud, ya nos va a beneficiar y vamos a tener ya ese servicio activo. Cuando veíamos a alguien que se caía aquí, éramos nosotros mismos que lo llevábamos, pero ya vamos a contar con ese servicio. Nos sentimos protegidos, nos sentimos bien. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente, para la gente.